Si insistas en mi construir esta cosa, necesito dos partes. Mi lectura muestra, la primera es de esa manera. Muchos chimichangos, amigo. Busca la pieza para cable. Pues vamos. Yo, Somers, pensabas que dijiste que era la forma de ir. Puede cerrar. Vale, abierto. ¿Qué diablos, Somers? Lo he aprendido por ver a ti, ¿vale? ¿Estamos seguros de que este plan va a funcionar? Eh, sí. Cable puede construir cualquier cosa, si solo le damos las partes. ¿Puede construir robots de sexo? Me recuerda de preguntar. ¡Estoy listo para golpear! No habré asustado la perrilla. Vale. Voy a comprarme la escopeta. La escopeta. Ya no tengo para más cositas. Esto me lo compro todo y fuera. Ñe, Ñe. 100.000. Más. Veamos como funcan las escopetuchas. Guay. Con lo que veo. ¿Cuál es la parte de la sentinel que necesitamos? Bien. Vamos a hacerlo. ¿Qué pasa con las grandes manos? Sentinels. Quedó a la parte de la sentinel. Quedó a millones. ¡Yeeh! No serás un downer. No se. No sé. No sé. No sé. No sé. A mover por aquí, ¿no? caro man por aquí no me había dado cuenta perdón por el retraso chimichangou coge 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 un cable al abierto y ahora hay que mover el brazo ahí imagino que habrá que subir aquí no ok no tenéis por ustedes no espera vea si yo tiro esto hacia acá a ver si lo voy a dejar a ver si lo que hace el chimichangai pero sube cabestro no no puedo no tengo ni puta idea como se mueve esto la verdad voy a dejarlo abajo del todo era por aquí hola que os hei me mola mi escopetucha nueva me estoy estrenando con vosotros tumba tumba ala para acá pasa que tiene huevo no espera mejor yo subo yo y sube hola que hace al ol 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 que de peña soy pro agregame vale 47 de combo no vale eh mejoras disponibles mmm para la arma guay 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 pero antes quiero comprarme eso un luchaco o eso algo aquí uy una sillita que monas vale vamos a ver joder tío este este lo han hecho mal este brazo ahora sinceramente ah si no tengo ni putísima idea tío loli me caigo y ahora que si hombre y una pija a mi no me jodas eh casi no llegas tu vamos a ver rebotar no puedes rebotar y si desde aquí subo aquí si vale ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo perdón por el retraso corre corre si 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 me lo llevo todo aquí música de pelea pero no hay con quien pelear ay que esta aquí hola amigo que me mata que me mata que me mata que me mata mhm por aquí habla ok cabloñidor hola hola yo cabell encontré la primera parte ya ya excelente viste un paso próximamente a tu asentio hay otra parte que necesitas antes de poderramos ¿Aquí arriba? ¡Guay! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Aquí ¿Dos partes? ¿En serio? Hey, Rome no fue construida en un día ¡Ey! ¡Ey! ¡Fatada, fatada! Estos, tío, estos son duros, ¿eh? Bueno, esto es todo para entretenerme y hacer un combo de 40.000 golpes ¡No! ¡Hijo de fruta! ¡Patada, patada, patada! ¡A la frega! ¡Tototototá! Así lo que pasa es que te ha molado, ¿eh? ¡Tío! ¡Venga, que se den! ¡Que te den por el pollo, pero! ¡Faga! ¡Ah, frega! ¡Awesome! ¡Awechome! ¡Awechome! ¡Ay! Ey, ¿por aquí no? ¿Entonces? No, porque no, claro que es por aquí Lola, allá arriba ¡Que me ve, que me ve, que me ve! ¡Que me ve! ¿No me ve? ¡Ciega, calitao! ¡Pum! ¡Ni, ni! Un silencio ¡Chi! Como se dé la vuelta me pillan todo abajo, ¿sabes? No se va a dar la vuelta ¡Ni, ni! Hola, ¿qué hace? A ver si es que lo voy a pillar, la verdad ¡Ni, ni! No, ¿por qué hace eso y no lo ataca directamente? De esta manera creo que es lo único que queda Sí, lo único que le eche ¡Lol! ¡La reventa, eh! Ah, no, está aquí ¡Eres pro! ¡Agrégame! Vale Un montón de puntas ¡Puntas, puntas! Si no llega ¡Melo último! Aquí sí ¿Aquí ni nada? No Ahí podría haber un secreto curto Mantén para iniciar ponía, ¿no? No sé ¿Algo así? Vale Lo que está claro es que aquí hay una pieza que voy a coger Ipsofactor ¡Eh, eh! ¡Es nuestra cera favorita ¡Eh! ¡Es ahí arriba! Vale Ahora hay que subir ahí ¿Subes? Vale Vale, amiguito No, ahí no Yo tengo que ser seguro que es por aquí Por aquí no Por aquí Vale, no Por aquí Sí ¡Ahí va! ¡Qué gente! ¡Hala, desgraciado! ¡Hala! ¡Una calavera! No puedo hacerle nada Vale Bueno Vamos a ver esto cómo lo manejamos Ah, este se lo tiene uno ¡Y acá! ¡Olo! Vale ¿Y ahora? Y siga abriendo Pues nada, nada ¡Tírale! ¡Jeje! Yo creo ya ¡Ata la voladora! ¡Ata la voladora! ¡Booom! Esto se me viene para que esto se se santa que lo crees más mal toda la vez y creo Pero bueno Como tenga valor si sea ni en el da ¿Por qué? ¡Oh, he had lots of guts! ¡Ah, frega! ¡51! Soy pro ¡Para toda la voladora! Madre mía es que encima le pego con la pistola Mídate que pro queda Queda tosese y tapón, ¿no? Vale Pilla, pilla Pilla, pilla ¡Me faltan 10 taquitos por un logro! ¡Un logro! ¡Che! Vamos para arriba Aquí Vale Por aquí Una cabeza ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Qué es esto? Vale Sube, coño Esto es una cabeza ¿Qué es esto? Necesitamos encontrar un camino hacia arriba. ¡Que te mueras, desgraciado! ¡Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida! Ellos te bajan la vida súper rápido y súper fácil con las pistolas, pero tú a ellos ni de coña se la bajas así. De hecho, tus pistolas no dan una mierda comparada con la que dan la de los tíos. Ah, todavía estoy comprobado, que mi arma no va a dar ni la mitad de lo que dan la de ellos. Esto es como las piñas del Gou. Las piñas del Gou son juguetes hasta que las coge el enemigo, entonces es un arma de destrucción masivo. ¿Qué haces, hijo mío? ¿Qué estoy aquí, sin polla? Madre mía, que he perdido. ¡Ey, una estatua! ¡Está abierto! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Pero qué cojones haces, pringao? ¡Pero qué mierda! Me ha dejado una moneda. ¡Hombre! ¡Hola, amigo! Very well, fandango, eh, hijo de fruta. A ver si lo tienen los cojones de hacerme lo que me ha hecho antes. No, 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 a ver si los tiene, a ver si los tiene. ¡Baja aquí! ¡Baja aquí, me cago en todo! ¡Baja aquí, maricón! Me están dando. Ah, ¿con qué esas tenéis, eh? Pero mira... ¡Hala! ¡Vosotros! ¡Guapatones! ¡Ey, hola! Perdón por el retraso. Y estaba aquí. Ya veo lo que acepto. Veamos. ¡Hostia! ¡Pium, pium, 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 pium! ¡Pium, pium, pium, pium! ¡Pium, pium, pium, pium! ¡Pium, pium, pium, pium! ¡Qué pasada, loco! Mira la capa del diáneo. Aquí, aquí, aquí. ¡Allí, allí, allí! ¡Hostia, madre! ¡Vamos para el lado! ¡Perfecto! Parece que te has traído una arma para un gran arma de arma armada de bomba armada gigante! ¡Tío, que se os pierde a tomar por el culo! ¡Calla coña! ¡Muerte! ¡Ey! No. Pensaba que era algo que se podía coger. ¡Ha empezado para mí! ¡Pesado, tronco! ¡Se te va de clase, coño, ya! ¡A clase! ¡Niño, a clase! ¡Quieta! ¿Pero qué hace el sople enchufe, este? ¡Amargao! ¡Pringao! ¡Nunca podrás conmigo! ¡Pero tú! ¡Caracuca! ¿Qué haces? ¡Toma, cógeme eso! ¡A ver qué tengo para vosotros! Una trampita... ¡Ahí vais! Ahí vais. Y ahora esta... ¡Ahí vais! ¡Ahí vais! Ah, que solo se puede pasar en una dirección Guay, guay, guay LOL, desaparece, desaparece, desaparece ¡Desaparece, desaparece, gilipollas! ¡Mafraga! Listo Listo, listo, listo Vamos a llevarle la piececita ¡Ey! Tengo un montón de dinero Pues ya me he comprado todas las armas LOL LOL ¡Qué pasada! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Y los martillos? Flip, ¿eso qué? Eso tiene que pegar unos estacazos finos filipinos Ok, vámonos Soy una tortuga ninja Uy Uy Que hace pegando un taponazo 4 5 7 7 8 8 9 13 14 14 18 14